de batman la historia en un solo vídeo vídeo del fedewolf vídeo muy épico seguramente muy salvado y esa película a mí me ha gustado bastante dura mucho dura casi tres horas la película de hecho hay un par de momentos que piensas que va a terminar y no termina me gustó como dije anteriormente que me gusta que sea tu una investigación tipo policial me hizo acordar mucho a pecados capitales a seven pero esa película que mezcla un poco de eso también tiene ciertas cosas del juego del miedo toma ciertas referencias de otras películas y está relativamente bien está bien está bastante potente por ahí le pudo faltar un poquito más de acción y el personaje que está medio al pedo como el pingüino como que no tiene mucha participación física tenemos participación pero si me gustó la película y espero que salga más películas dentro de ese universo de batman porque me gustó como lo hicieron así que no tengo mucho más que decir vamos a ver esto que tal gente si bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de fedewolf el de hoy te vamos a contar la historia en un vídeo de una de las películas más pedidas en el canal de batman fue de lobo y porque hasta ahorita yo ya la vi en 10 canales de resúmenes la vi 10 veces en cinépolis y en cinemex y en cueván otras tres veces porque hasta ahorita porque hasta ahorita se lanzó en plataformas digitales y si la hago antes me voy a meter en una bronca y no queremos que nos cierren el canal pero bueno basta de tanta guaguara dijera el medio blog por favor hermanito púchale play había una vez un fantasma un detective nocturno y el terror mismo de los criminales de ciudad gótica que se sienten muy intimidados cuando ven su señal en el cielo creyendo que saldrá de las sombras atacarlos lo que no saben es que él es las sombras él es la justicia él es así es perros esta es la historia de bruce wayne de niño fue testigo del asesinato de sus padres y desde quería quería decir porque no lo dije la otra vez la actuación de robert pattinson me encantó la verdad que me me gustó mucho no le tenía soy sincero no tenía mucha mucha confianza pero es por los papeles que estaba acostumbrado a verlo a él pero la verdad que hace así un papel tipo así resacado de un chabón que se caga piñas con todo el mundo y así resacado re violento le quedó bien y ahí te das cuenta que el chabón es un muy buen actor se adapta se adapta el loco una masa una masa ahora se juró vengarse de la delincuencia y corrupción de gotham por lo que dedica sus noches a vestirse de murciélago y con la ayuda del oficial james gordon le rompe los huesos a los ladronzuelos su mayordomo alfred tratará de que no se mate en el intento y sobre todo que no descuide los negocios familiares que últimamente están muy abandonados pero a bruce no le importan ni los dineros de sus mansiones él está muy enojado y lo único que le da tranquilidad es seguir con su misión así inicia la historia del bruce de robert pattinson métela intro con una canción bien épica de batman métela los problemas comienzan cuando la noche del 31 de octubre el alcalde don mitchell es asesinado por un hombre que se llama a sí mismo como el acertijo batman y su compa el gordon analizan la escena del crimen y encuentran una nota dirigida específicamente para el caballero oscuro nuestro héroe no tarda en resolver el acertijo pero el código resulta ser un reto más complejo que decide resolver en su baticueva con la ayuda de alfredo el mensaje resuelto y batman encuentra una memoria usb que contenía fotos de don mitchell saliendo de un atro llamado iceberg lounge acompañado de una rubia llamada anika koslov lo malo es que al abrir la usb toda la información se hace pública y ahora gotham conoce los secretos cochinos de su alcalde batman se lanza al iceberg cuyo dueño es el clásico y querido pingüino no ese no es no ese tampoco este es el pingüino actual el magnate es la mano derecha de carmine falconi el líder de la mafia actual con lo que batman concluye que tal vez él sabe la identidad de anika guamazos guamazos pego que te pego llegó que llegó nuestro héroe es recibido amablemente por el pingüino y después niega a conocer a la chica de las fotos pero quien si lo reconoce es una mesera muy guapa llamada selena kyle que está tan bonita que hasta el batman se le voltearon los ojos muy caballero de la noche y muy venganzas no pero una mujer bonita a pantalla cualquiera el bruce sigue a selena tiene razón a veces un poco confusa la historia más que nada en el último tramo había cosas que no entendía bien hasta su departamento y descubre que la nika es nada más y nada menos que su roomie lo interesante acá es que selena se pone un traje muy misterioso y se lanza a robar una caja fuerte en la escena del crimen en la casa de don mitchell no ni mergas dice el batman que la detiene y descubre lo que vino a buscar el pasaporte de anika para poder escapar juntas pues sabe que su amiga corre peligro ahora que todos saben que el alcalde era bien cochino la parejita regresa a platicar con ella pero ya es demasiado tarde alguien llegó primero y se la llevó pero en este momento el noticiero de las 10 anuncia que el acertijo mandó un vídeo presentándose en público y torturando a su segunda víctima el comisionado pitt savage el enigma asegura que seguirá matando hasta desenmascarar la verdad sobre gotham gatúbela reconoce a savage diciendo que él y otros políticos se reunían en un club secreto dentro del iceberg lounge lugar donde la mafia y la gente importante se reúne a armar fiestas bien locas gordon y batman examinan el cadáver de savage y encuentran un nuevo acertijo que dice algo así sigue el laberinto hasta que encuentres a la rata llévala a la luz y me encontrarás esta vez batman no tiene ni perra idea de qué carajo significa el acertijo y les adelanto a la historia no terminará de entenderlo nunca así que mejor se lanza con selena le pone una cámara secreta en forma de pupilente y la manda infiltrarse en el antro secreto donde descubre a policías políticos y pura gente influyente pasando la bomba de entre todos destaca el fiscal del distrito gil colson que invita a selena acompañarla a su mesa batman le pide que acepte para investigar más sobre él y mocos comienza a soltar todita la sopa comentando algo sobre una rata el gobierno tenía un informante que tenía datos muy importantes sobre el antiguo líder de la mafia llamado salvatore maroni según colson si se hace pública esta información el sistema mismo podría desmoronarse yo no entiendo nada yo les explico un poco el contexto fíjate que te cuento que resulta que poco antes del asesinato del alcalde don mitchell la policía logró capturar a salvatore maroni gracias a que el famoso informante se descubrió su negocio de drogas en la redada más grande de la historia de gotham lo raro es que las drogas siguen en el mercado falcón y las vende ayudado por los políticos que andan bastante nerviosos porque este tema salga a la luz por el acertijo tal vez la redada más grande de gotham es un fraude ahora le se puso bueno el chismecito y qué más dijo el diputado ese el colson que dijo como él como le dijo ya no supimos porque en vez de seguir indagando la selena se fue a seguir a la muchacha que iba con colson porque mencionó a la nica la investigación se interrumpe cuando el mismísimo falcón y aparece y saluda muy amistosamente a selena como si ya la conociera batman se sorprende y le reprocha a su amiga que no le haya dicho antes que tuvo una relación con el mafioso entonces selena se emperra y se va triste y sin morrita el fiscal se sube a su carro y huevos el acertijo ya estaba esperándolo en el carro lo golpea y le coloca una bomba en el cuello de vuelta en casa bruce pone un trajecito porque se dispone ir al funeral de michelle por si el acertijo decide salir en público aquí alfred le menciona que desencriptó un mensaje secreto en el segundo acertijo mensaje que dice tú eres el ratalada atentos con esta frase que es importante una vez más bruce no entiende un carajo y mejor se lanza al funeral donde todos le toman fotos falcón y habla con él de lo cercano que era con su padre thomas wayne una candidata a la alcaldía lo busca y todos todos saludan al bruce como si fuera el mismísimo cristiano ronaldo nuestro héroe voltea un balcón donde descubre una figura misteriosa en primera fila hay como que no se mira bien dice el bruno deja en foco chingón para verle la cara hijo de su madre una camioneta de su madre lugar y casi se lleva al hijo de michelle la policía rodea el auto del cual sale colson todo aterrorizado un celular en su muñeca comienza a sonar de nuevo dirigido únicamente a batman que estás tan obsesionada conmigo el venganzas acuda al llamado y el acertijo le dice que su misión en la vida es desenmascarar la cloaca de corrupción de la ciudad algo en lo que batman le va a ayudar el día de hoy pondrá a prueba colson diciéndole tres acertijos en dos minutos si lo resuelve lo dejará escapar con vida batman le ayuda a resolver los primeros dos acertijos donde el fiscal confiesa sus crímenes y la cantidad que la mafia le pagaba pero el tercer acertijo se niega a responderlo porque tiene que decir en voz alta la identidad de aquel informante que delato a maroni y a su red de drogas el fiscal tiene miedo porque si responde vivirá pero seguramente la gente poderosa se vengará de él y sus familiares por andar diciendo secretos al aire así que mejor prefiere morir con el secreto no sé cómo sobrevió a mamá le explotó una bomba en la cara hay otra escena donde es imposible sobre el recobre la conciencia en la comisaría donde los policías se lo quieren madriar gordon los calma todos y luego pide un momento a solas con el caballero de la noche sólo para indicarle la salida antes de irse nuestro macho hombre reconoce un policía corrupto llamado kenzi que también vio en el antro entonces le mete un chingadaso a gordon para guardar las apariencias y comienza la persecución no hay forma que vos puedas sobrevivir a este a este bergazo chabón de hecho me sorprende boludo que que no se le arrancó un brazo o la cara o un pedazo de carne no se preocupen batman no sufrió de lesiones ni huesos rotos él aguantó la caída porque está chavo nuestro héroe se reencuentra con gordon y ambos tienen una mala racha de errores porque primero gordon concluye que los pingüinos son ratas aladas así que ambos deciden ir por el pingüino mayor para interrogarlo en unos almacenes donde aún se está produciendo la droga confirmando que la famosa redada contra maroni fue un fraude gatúvel aparece porque vino a robarle dinero a los narcos en eso batman llega a hablar con ella y ahí andan con que oye mi amor robar está mal no necesitas ese dinero ven mocos selena se va para atrás cuando en una de las tantas bolsas se encuentra el cadáver de anica mocos otra vez nuestros héroes son descubiertos por el pingüino que arma un cagadero entre balazos y gritos luego se suba un carro y se va a donde va viejo perro dice el batman que una vez más nos va a demostrar que nadie puede detener a la venganza entonces emerge de las sombras y se arma la persecución la canción el chingado pingüino hizo de todo para escapar hizo chocar a trailers y causó explosiones pero batman salió de las jodidas llamas como el jodido superhéroe alfa que siempre ha sido en vista el pingüino y luego entre las llamas camina hacia el mafioso que lo ve con terror si todo muy cabrón todo muy mojado el problema es que el pingüino no es ninguna ratalada y de paso corrige a batman porque tú eres el ratalada está mal dicho la frase bien escrita sería tú eres la ratalada entonces si la ratalada no es un pingüino entonces qué es tal vez una rata que es aviadora una rata con poderes o tal vez es un murciélago imbéciles claro bueno se me ocurrió que una rata con alas a lo mejor es un murciélago pues es que nadie lo dice batman oye batman descubre que yo estaba así boludo estaba viendo esto el url realmente es url es decir ratalada es una página web url ratalada.com página donde el acertijo ya lo está esperando con un nuevo enigma batman lo resuelve y la nueva pista los manda a un viejo orfanato fundado por los wayne donde descubren que el acertijo estaba bastante cabreado contra thomas wayne pero como este ya se murió ahora se va a desquitar con su hijo bruce su siguiente víctima nuestro héroe le habla urgentemente al alfred pero ya es demasiado tarde el mayordomo recibió un paquete que casi le explota en la cara y lo deja muy mal herido la buena noticia es que selena lo contacta y bruce se pone de intenso reprochándole que le estuvo robando a falconi y además quiere saber porque este tipo la saludó muy amablemente en el antro selena explota y revela que falconi es su padre biológico fíjate que te cuento que resulta que la madre de selena trabajaba en el antro del pingüino y era visitada por falconi que un día la embarazó naciendo así selena a los 7 años la mamá fue asesinada y falconi le desconoció quedando la niña su suerte hoy en día le han robado dinero por todo lo que le debe como padre batman pide perdón por haber sido insensible y ella no solo lo perdona le roba un besote porque como dice el filósofo en cualquier momento o lugar la gente es capaz de enamorarse mientras tanto el chingado acertijo no se está quieto y difunde un video donde expone todos los secretos de los wayne la madre de bruce marta quedó con problemas mentales después de que su madre asesinara brutalmente a su padre la pobre entró y salió varias veces de arkham y así estuvo por mucho tiempo fue un periodista el que hace 20 años trató de revelar el pasado turbio de esta familia y en aquellos días thomas wayne se andaba postulando para alcalde desesperado porque la noticia mancharía su imagen el thomas le pidió ayuda a falconi para que desapareciera al periodista impactado por la noticia bruce busca directamente a falconi para preguntarle la verdad y este confirma todo todito añadiendo que el periodista realmente trabajaba para maroni por lo que tal vez aquel antiguo líder de la mafia fue el que mató a sus padres su dramático caso frustrado porque creía que su padre era un buen hombre el bruno díaz en cara al alfred que primero lo calma y le cuenta ahora si si la verdad thomas estaba desesperado no por su campaña ni por lo que dijera la gente estaba preocupado por marta y su hijo así que en un momento de debilidad buscó a falconi para que asustara al periodista pero jamás se imaginó que el mafioso lo iba a matar al enterarse del asesinato thomas amenazó con ir a la policía y ese día los padres de bruce marta y thomas wayne fueron asesinados fue falconi fue un ladrón alguien más los mandó a matar no se sabe a ciencia cierta con la esperanza de vuelta bruce se sincera con alfred diciéndole que una vez más tuvo miedo de perder a alguien que amaba y luego lo toma de la mano que bonita que es la amistad si o no raza somos amigos somos amigos y somos amigos y somos amigos la batiseñal se activa y batman junto a gordon atienden al llamado encontrándose a selena que fue la que activó la batiseñal se acuerdan de aquel policía corrupto que batman reconoció en la comisaría selena lo capturó descubriendo que a nica la llamó el día que fue asesinada y la llamada quedó grabada en audio en ella podemos escuchar a kensi y falconi interrogándola aquí se va a saber toda la verdad resulta que don mitchell le contó a esta pobre mujer que falconi era el famoso informante la rata y al descubrirlo el mafioso la mató luego kensi nos cuenta que la policía políticos y la mafia trabajan para falconi que es el verdadero alcalde de gotham ¿cómo es esto posible? yo les explico en los tiempos de thomas wayne este puso en marcha un plan llamado programa de renovación un fondo de caridad para ayudar a los huérfanos y necesitados cuando thomas se murió todo el mundo el alcalde ahora recuerdo porque no me costaba entender un poco la historia es porque hay mucha información todo el tiempo hay mucha información tiene esta película demasiada información maneja y por eso era o sea pasaron una banda de cosas en todo este tiempo demasiadas falconi maroni fueron como buitres tras él ya que un fondo de caridad sin supervisión era perfecto para sobornos y lavado de dinero pero el chingado falconi quería más así que organizó un plan para derrocar a maroni delató su negocio de drogas impulsó la carrera de todos los involucrados y los manejó a su antojo volviéndose el verdadero jefe de jefes de ciudad gótica batman termina de armar el misterio diciendo que los halcones también son ratas aladas el acertijo se ha referido a falconi todo este tiempo híjole de veras como da de coraje enterarse de estas cosas si o no raza vamos por eso a ser dos capitalistas conservadores selena decide ir a matar a su padre y de paso a kenzi pero batman la detiene porque para él cruzar esa línea es convertirse en un criminal gatúbela arroja a la expolicía al vacío mientras se escapa batman y gordon rescatan a este cabrón y luego nuestro héroe se lanza tras su amada miren como ni la gravedad puede detener a la venganza ya pero ya entendimos que venganza es bien cabrón pues es que no me creen pero ese güey si es bien cabrón o sea como iba bajando no lo viste como selena llega a hablar con falconi y ya estaba a punto de matarlo cuando en eso las noticias anuncia la grabación de anika que ya difundió el gordon en eso batman corta la luz y comienza el caos comienza la venganza el viejo diabólico ya andaba matando a selena pero batman lo detiene y luego evita que ella mate a su padre al parecer todo se ha resuelto y ya se andaba llevando a este señor a la cárcel cuando jijote su madre otra vez el acertijo le dispara a falconi que muere los brazos de batman cobrando sentido el segundo acertijo donde el enigmas le daba instrucciones a batman de llevar a la rata a la luz el tirador se escapa pero la policía lo vuelve a encontrar en una cafetería y ahora si si el acertijo ha sido capturado yo pensé que ya acaban terminada la película el video se está haciendo re largo este es uno yo pensé que ya terminaba acá la película pero no, continúa bastante más más tarde batman se reúne con el acertijo y este todo emocionado se pone a decir en voz alta el nombre de bruce wayne bruce wayne uy no ya descubrieron al batman ya valió madre valió madre ya no se preocupen decir bruce en voz alta es parte del monólogo del acertijo para contarnos que está muy resentido con bruce wayne mientras todos hablaban de él por haberse quedado huérfano nadie tomaba en cuenta a los verdaderos huérfanos como él que vivían sin dinero ni atención Thomas Wayne prometió una buena vida a los niños de su orfanato con el programa de renovación que no llegó a ningún lado cuando se murió pero ahora después de lo que ha hecho ya nadie se olvidará del acertijo tú y yo somos lo mismo dice el maniático y juntos logramos matar a tres peces gordos el único que se nos escapó fue brucito y acá ese pinche viejo loco dice el batman y lo confronta con la verdad yo nunca te ayudé eres un psicópata sin futuro y después de hoy nadie se va a acordar de ti el acertijo se emperra y comienza a decir cosas como que en este lugar estarán seguros para lo que viene y que le enoja mucho que le mueva los planes es decir que este tipo aún tiene un as bajo la manga pero se niega a revelar el final recontra cagado el batman se regresa a la guarida del acertijo que ya fue descubierta por la policía e inspeccionada ahí encuentra el arma homicida con la que mató al alcalde Mitchell una herramienta para alfombras entonces con ella quita la alfombra del cuarto y descubre una nueva clave que pone en el ordenador y que desbloquea videos de como el acertijo en estos meses armó una comunidad enorme de seguidores que se han encargado de poner siete camionetas bomba por la ciudad que al explotar lo van a inundar todo el último refugio será Square Garden durante la toma de protesta de la nueva alcalde Bella Real donde los seguidores del acertijo llegarán a matarlos a todos para cuando batman se entera todo esto ya está ocurriendo y el caos y la destrucción invaden ciudad gótica la alcaldesa es balaseada y miles de personas se mueren oh como chingan puede ser un poco rebuscado todo pero a mi me gustó de hecho me sorprendió porque obviamente a medida que vas viendo la película te vas imaginando qué es lo que puede ser cuál sería el pan maestro y no en todas las posibilidades que me imaginé no se me ocurrió nunca eso de poner bombas por todos lados que se inunde y llevar a toda la gente a un solo lugar para iniciar un tiroteo ahí dice batman que aparece épicamente para madrear a los matones que quedan al batman ya lo andaban venciendo pero mero en ese momento aparece gatúbela para salvarlo pero otro matón salvaje llega y comienza a golpearla nuestro héroe ya no puede moverse pero saca un shot de adrenalina y mocos comienza a martillar al enemigo gordo lo detiene y batman se calma por el momento el policía le quita la máscara a este mercenario que se presenta como huevos en eso el agua inunda todo el recinto y unos cables pelones electrocutan a la gente batman se sacrifica para cortar esta cosa y cae al vacío no se preocupen nuestro pechudo hombre sobrevive para guiar a los sobrevivientes atrapados en el agua y en el amanecer decide dejar de pelear con venganza e ira para no inspirar a gente loca el necesita convertirse en un símbolo que de esperanza a la gente que les haga sentir que alguien está ahí para ellos el necesita convertirse en batman en solo una semana la ciudad quedó destrozada y selena decide abandonar la ciudad sugiriéndole a su macho que se vayan juntos pero batman se niega porque está más decidido que nunca a protegerla como el símbolo de esperanza que es esperanza que será necesaria porque en el asilo arkham el acertijo acaba de hacer un nuevo amigo el joker ya valió madre y yo aquí termina la película y salió una escena extra donde batman hablaba con el joker dándonos a entender que antes ya se había enfrentado a él el risas le daba uno que otro tip sobre el acertijo y luego se reía porque para él era muy gracioso que batman dudara de sus propias creencias al ver que el acertijo luchaba contra la corrupción y selena se fue en su moto y luego era el crush de un mago y el pingüino también se hizo mago y robert pattinson primero fue criticado y ahora es alabado igualito que michael keaton cuando anunciaron que iba a ser batman se burlaron de él pero después fue alabado jaja pinche gente sin que hacer sin darse cuenta repiten la misma la mismita historia jaja que mundo fin y bueno gente desde acá dejamos la historia en un video de The Batman también conocida como otra vez batman pero más oscuro así no se veía ni madres en esa película espero que te haya gustado te haya divertido en la parte de abajo te hay con mi twitter facebook y también instagram yo me despido hasta el próximo video muchas gracias amigos bye si de hecho Bruce Wayne tiene Bruce Wayne tiene un toque medio emo no tranquilamente podría ser un reemo hablo de su vestimenta como se ve bueno bien buen video del Fede Lobo videazo muy bueno muy bueno no hablé mucho acá porque no tenía mucho que decir de hecho me concentré más en escuchar todo lo que lo que Fede decía para entender mejor incluso la historia de lo que yo lo entendí ahora un comentario que resaltar a ver la verdad es que vi el resumen de la película de Batman en 20 canales más como dice al principio de Fede pero también la mera meta neta es que este fue el mejor resumen de la película que he visto en youtube a mi me gustó mucho el de los resumos está bastante bueno pero no vi mucho solamente vi el resumen y vi el de Fede Lobo después a yo en mi tiempo libre no estuve viendo mucho chau 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 Chau.